Personajes Extrambóticos Reginald Bray nació en 1879 en Inglaterra y es conocido como el rey de los autógrafos ya que llegó a reunir más de 15.000 rúbricas de personajes famosos y destacables se cuenta que hasta le envió una carta al mismo Hitler para pedirle el suyo Sin embargo es más conocido por poner de cabeza al servicio postal británico aprovechándose de un vacío legal en el que no había restricciones de lo que se podía enviar por correo y que solo bastaba una dirección y un timbre postal para enviar cualquier cosa y a donde sea Personajes Extrambóticos Y así Regina comenzó con esta extraña manía Para muchos locura Soy tremendo, soy muy loco Enviando por correo Cráneos de conejo Una abeja muerta Un elefante vivo Cebollas Pipas Bolsos Sombreros Cigarros a medio fumar Sartenes Y zapatos Se mamó Pero un día Regina se dio cuenta Que le enviaba muchas cosas por correo Y nunca había recibido nada Así que le pegó un timbre postal a su perro De nombre Bob Y se lo envió para sí mismo El excentricismo de Regina Albright Llegó a tal grado Que en 1900 envió a una persona por correo Y en 1903 Como no tenía para pagar un boleto de avión Se envió a sí mismo Con todo y su bicicleta Inteligente, ¿no? La dirección de entrega Era la casa de su padre Ya me imagino su padre cuando recibió el paquete Pensando en por qué no lo dio en adopción a tiempo Ay, mi hijo, ay, mi hijo Por eso le hice a tu madre Que por el chiquito Personajes estrobóticos Cuando Regina Albright cumplió 60 años Podía presumir que había enviado Más de 30 mil objetos por correo Y aunque seguramente Los carteros lo llegaron a odiar Él ganó su lugar Como el rey de los autógrafos Personajes estrobóticos Este fue Regina Albright Un personaje realmente estrambótico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!